Donald Trump es un hombre de negocios, ejecutivo, millonario y por sobre todo egocéntrico. En el 2015 anunció su candidatura como presidente y desde que lo hizo generó miles de polémicas. Por ejemplo, en abril de 2011 puso en duda que Obama haya nacido en Estados Unidos y generó toda una campaña para que muestre su verdadera nacionalidad. Y en junio dijo que los mexicanos que van a Estados Unidos no son los mejores que tiene para ofrecer el país y probablemente sean violadores. A partir de ese momento, muchísimos medios de comunicación trataron a Trump de racista. Es un imbécil. Hay que ver la acepción del imbécil en el diccionario y verá usted que es un sinónimo de Trump. Meses después se le invitó a Donald junto con otras celebridades como el famoso rapero Snoop Dogg al programa Ross de Comedy Central. Cuando llegó el turno de Snoop Dogg para hablar, dijo... Donald dice que quiere correr por presidente y pasar a las casas. ¿Por qué no? No sería la primera vez que le pusiste a la familia negra fuera de su casa. Donald Trump, el conductor estrella, fue denominado como la joda más grande y el idiota más nombrado. Su pelo es un punchline seguro. Pero después de todo, trompeta quizás sea un genio político. Desde que entró en la carrera presidencial, Trump pasó de ser alguien que no prometía nada a la persona más importante del mundo. Aplastó a los candidatos que creíamos invencibles y sacudió a todos los medios con escándalos sin ser dañado. Y aunque pensábamos nunca adaptarnos a ninguno de los dichos que salían de su boca, se está volviendo cada vez más difícil ganarle a su discurso. ¿Sabés qué opina Trump sobre las intervenciones militares de su país? Mirá lo que le hemos hecho a ese país y a esa gente y las muertes que hemos causado, refiriéndose a los bombardeos en Siria. Nunca debimos estar en Irak, hemos desestabilizado Medio Oriente. Mintieron, dijeron que había armas de destrucción masiva, pero no había nada y ellos lo sabían. Y sobre la política exterior, hay que fortalecer y promover la civilización occidental y sus logros, ya que va a ser más para inspirar reformas positivas en el mundo que las intervenciones militares. ¿Hillary era mejor candidata? Por si no te enteraste, Hillary está igual o más embarrada de comentarios racistas. ¿Acaso nadie se enteró del escándalo de los emails donde borró de 30.000 a 60.000 correos de su cuenta estatal sin justificación? ¿Apoyó el bombardeo en Serbia y Libia, ocupar Afganistán e Irak, incluso intervenir Siria? Ella rió cuando el presidente de Libia, Gaddafi, fue asesinado a sangre fría. ¿Y vos le tenés miedo a un viejo naranja con un peluquín? ¡Dale! No hay que negar que Trump es un gran manipulador de los medios públicos. De hecho, uno de sus primeros actos como candidato fue el de etiquetar a todos los mexicanos como narcotraficantes y violadores. Lo que a cualquier otro candidato le hubiese costado la presidencia. Los dichos de Trump, sí, demuestran cómo él maneja los medios como todo un pro player. Su campaña es manejada por Corey Lewandowski, un hombre de relaciones públicas que es conocido cariñosamente como un tirador de bombas. Su modus operandi es el de lanzar una granada verbal a cualquier discusión y que la atención resultante vaya hacia su cliente, en este caso, el querido Trump, lo que eleva su perfil. Esta estrategia se adapta al candidato de manera perfecta y cada vez que dice una bomba, como que la juventud negra no tiene espíritu, Trump se lleva al bolsillo valiosos minutos al aire que se pierden otros candidatos, lo que transformó las elecciones primarias en el show de Trump. Las 48 leyes del poder es el libro favorito de Donald Trump y para los que ya sigan este canal desde hace un tiempo, saben que es la vieja confiable. En él se explica cómo debes actuar para manipular a las masas y lograr todo lo que vos quieras. La ley número 6 deja bastante en claro toda su campaña. Dice así, Busque llamar la atención a cualquier precio. Todo es juzgado por su apariencia, lo que no se ve, no cuenta. Nunca acepte perderse en el anonimato de la multitud o ser sepultado por el olvido. Ponga toda su fuerza en destacarse. Conviértase en un imán que concentre la atención de los demás, mostrándose más atractivo y más misterioso que la gran masa, tímida y anónima. Y sí, Trump llama la atención, sin importar si lo que dice es bueno o malo. Esto se ve reflejado en los altos números que obtuvo en las encuestas gracias a la cobertura mediática. Esto queda demostrado en los gráficos donde se ve, de manera concluyente, que sus números suben mientras se habla más de él. Es más, Trump consiguió más tiempo al aire que todos los candidatos republicanos juntos. Uno de los principales puntos a destacar que diferencia a Donald Trump del resto de los contrincantes es la forma en que utiliza el lenguaje. Mientras los discursos de sus rivales pasan por varios redactores para que cada palabra no pueda ser usada en su contra, Donald las tira sin preocupación alguna, ya que como muchos habremos notado, el chabón habla sin ningún tipo de filtro. Más allá de las barbaridades que dice, como experimentado hombre de negocios, el tipo es especialista en venderte un sentimiento. En el programa estadounidense de Jimmy Kimmel, le preguntaron sobre la inmigración musulmana a Estados Unidos y a lo que Donald respondió con este discurso que ves en pantalla. Básicamente no dijo nada, pero lo importante acá es que en exactamente un minuto Donald usó 220 palabras, de las cuales 172, o sea el 78%, son monosílabas, lo cual crea un ritmo constante en el discurso y rematándolas al final con una palabra fuerte. 39 palabras, o sea el 17%, son de apenas dos sílabas y solamente cuatro son trisílabas, tres de las cuales son la palabra tremendo. Según este estudio, los discursos de Donald Trump tienen el nivel de cuarto grado, o sea que un chico de nueve o diez años puede entenderlo a la perfección, a diferencia de los candidatos demócratas que recién se ubican casi en el octavo grado. Además, las oraciones que usa no suelen ser para nada complejas y son muy fáciles de digerir. Muchas, hablando como si estuvieras de acuerdo con lo que está diciendo, u otras tantas donde parece que simplemente te está dando una orden. Contra la creencia de muchos, en una elección no se busca encontrar quién está más preparado o quién tiene la razón, sino cuál logra convencerte de que es el indicado. Y aunque parezca una locura, Trump sabe muy bien cuándo parecer incrédulo y cuándo parecer convincente. La gente escucha mucho sobre el candidato, lo googlea y se te marca en la cabeza de la misma manera que lo hace la canción de moda que te pasan en todos lados. Eso hace que sea más fácil que cuando te pregunten a quién vas a votar para hacer una encuesta, respondas ese nombre. Y se crea un ciclo que se vuelve perpetuo, incluso sus errores, que suelen ser catastróficos. Lo único que logran es atraer mayor cantidad de prensa y hace que las noticias funcionen a su favor para poder atacar así a sus contrincantes. Tal como dice la ley número 35, domine el arte de la oportunidad. Hace casi tres décadas escribió su bestseller The Art of the Deal, o el arte del negocio, y comenta sus ocho claves para sacarle ventaja a la prensa. El punto número 4 de su libro dice Piensa en grande. Juego con las fantasías de la gente, les doy lo que quieren. La gente no siempre piensa en grande ellos mismos, pero igual se pueden emocionar mucho con la gente que sí piensa así. La gente quiere creer que algo es lo más grande, lo más grandioso y lo más espectacular. Y no por nada su eslogan es Que Estados Unidos sea grande otra vez. Esta burda declaración describe perfectamente la ley número 27. Juegue con la necesidad de la gente de tener fe en algo, para conseguir seguidores incondicionales. O también la ley número 43. Trabaje sobre el corazón y la mente de los demás. Cuando The Hill entrevistó a Trompeta acerca del establecimiento republicano, este dijo Yo quiero hacer lo que es correcto para el país, no lo que es bueno para los grupos de interés, no lo que es bueno para los grupos de presión, ni para los donantes. Este discurso es particularmente atrapante para la gente. Alguien diferente que tiene la capacidad de cambiar las costumbres, que no tiene miedo de hablar sobre la verdad, aunque esta ofenda. O como dice la ley número 5, casi todo depende del prestigio. Basta el prestigio para intimidar y ganar. No por nada Trump siempre nombra sus logros. En uno de sus últimos debates, una moderadora le preguntó sobre unas declaraciones que había hecho días antes sobre unas reformas de inmigración. Y una crítica por parte de Mark Zuckerberg. La concha de su madre y la re... donde Trump tuvo el descaro de evadir la pregunta diciendo que él no había dicho eso. Y la moderadora simplemente le creyó. Hasta le pidió disculpas por su error. Lo más terrible fue que no solamente ese artículo existía, sino que estaba publicado en la página oficial de Donald Trump. Está de más decir que un político se debe adaptar a las demandas actuales de los votantes para ser electo. Y este es el principal problema para la credibilidad de sus discursos. Mirá, te voy a poner un ejemplo. Imagínate si nos ubicamos en Estados Unidos en el año 1995 y le preguntamos a la gente si está a favor de la llegada de inmigrantes musulmanes a su país. Probablemente las respuestas van a ser mucho más positivas que si le preguntamos 6 años después, luego del atentado de las Torres Gemelas. Como prueba de la flexibilidad descarada de Donald Trump, una de las críticas que se le hizo fue haber estado a favor de las invasiones a Irak en el año 2003 posteriores al atentado del 11 de septiembre. Y en su defensa dijo Yo estuve en desacuerdo con la guerra en Irak desde el principio. Aunque esta sea una total mentira, fue el resultado del giro de 180 grados que tuvo la opinión pública sobre esta guerra a medida que pasaron los años. Para los votantes no hace falta averiguar las fuentes. Si ni siquiera la gente de la tele puede desmentirlo en vivo. O lo que es mucho peor, no quieren. Todo se reduce a la seguridad con la que se desenvuelve y de que sus mentiras suenan creíbles. Todo sea por proteger el prestigio. Al fin y al cabo es aquello en lo que uno cree. Donald Trump ¿Realmente es un demonio? ¿O es un genio mediático? El tipo no es ningún boludo. Sabe jugar sus cartas. Está lejos de ser un ignorante. La culpa no la tienen los candidatos o los medios de comunicación. Los que votamos somos nosotros. Y en un sistema tan roto como lo es la democracia, no importa a quién votemos. Los políticos y las elecciones son una farsa. Están colocados ahí con el fin de darnos la ilusión de que tenemos elección. Y como ya dije en el video de 5 hechos política, no la tenemos. El nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión de la humanidad. Pero la democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que nos merecemos. Durante la elección los periodistas no querían más que demoler la imagen de Trump. Pero día a día lo fueron construyendo construyendo la persona más poderosa del planeta. Si eso no es una ironía, no sé qué lo es. Ay, gente, ya me estaba olvidando, ya me estaba olvidando. En mi Twitter hice una nueva encuesta que es entre el 5 hechos porno y el 5 hechos música. Dale, che, denle una oportunidad del 5 hechos música que como que ya lo hice, hijos de re mil pu... Pero bueno, no hay que negar que el 5 hechos porno...